La reunión con el dirigente reformista Kikantún Valle se llevó a cabo en su residencia de Cuesta Hermosa en Arroyondo y se prolongó por una hora. El partido reformista, ante las explicaciones que ha dado el presidente de la república, se compromete en respaldar esos propósitos que no me cabe duda que están imbuidos del mayor nacionalismo. Allí el presidente Danilo Medina rehusó dar detalles del proyecto que promete dar respuesta a las personas cuyo estatus legal ha quedado en un limbo a raíz de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Espérenla ley, espérenla, porque yo estoy en consulta todavía no he terminado, entonces yo no quiero avanzar nada públicamente porque yo necesito oír los interlocutores que estoy teniendo, las opiniones y las recomendaciones que me hacen. Mientras se desarrollaba la reunión, un grupo de personas residentes en los cerros de Doña Luisa se apostaron frente a la casa de Antún Valle a reclamar la construcción de una escuela. La escuela más cercana, como se decía, a tres kilómetros, los niños se van a pies, eso da pena. En cuanto al seguimiento de las consultas, el presidente Danilo Medina también sacó tiempo para reunirse con el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pincho Castillo. Hemos oído al presidente, le hemos expuesto, claro está, algunas ideas, pero naturalmente a nosotros no nos corresponde divulgar cuáles fueron las nuestras, muchas de ellas están expuestas en posiciones antiguas. Las consultas a líderes políticos concluyeron con Pincho Castillo, único dirigente de partido minoritario en ser visitado por el mandatario. Las expectativas sobre este proyecto podrían despejarse la próxima semana cuando se espera sea sometido al Congreso.